Ha venido creciendo sostenidamente el parque industrial de Seguí y hoy llegamos con un aporte no reintegrable del gobierno nacional de 43 millones de pesos para hacer obras de infraestructura que tienen que ver con cordón cuneta, con pavimento, con luces LED que esto mejora las condiciones de las empresas que aquí están radicadas para la circulación, para poder tener esta obra de infraestructuras que mejoran todo lo que significa la conectividad y también para muchas otras empresas que quieran radicarse. Acá en el parque industrial está la posibilidad de estas obras que complementan lo que ya se viene haciendo. Recién hablaba con la secretaria de Industria que se van a desembolsar en los parques industriales de Entre Ríos este fue el primer desembolso, además 250 millones de pesos más para ANRs de este tipo con obras de infraestructura que son muy variables porque acá es pavimento, cordón cuneta, luces LED pero en otras pueden ser gas, puede ser electricidad, plantas de tratamiento de fluentes y esto hay pedidos de varios municipios con quienes venimos trabajando. Por eso es muy importante en esta época que estamos intentando superar la pandemia poder generar condiciones de desarrollo, sostenimiento de empleo, además esto es obra pública que va a generar trabajo en la construcción y esto dinamiza mucho la economía local. Si uno mira la pandemia, que ha sido realmente muy duro, uno toma en cuenta parámetros y se puede advertir que en Entre Ríos ha estado muy por encima de los índices negativos que ha habido a nivel nacional. Si uno toma por ejemplo caída del empleo, la caída del empleo promedio en la Argentina fue el 5,4, en Entre Ríos la caída promedio fue del 1,6. Uno dice, ¿se perdieron empleos? Sí, ahora, se perdieron mucho menos empleos que la media nacional. Entre Ríos es la tercera provincia que menos se perjudicó en el empleo durante la pandemia. Si uno analiza las exportaciones que se realizaron en Entre Ríos en el primer semestre aumentaron un 5,6% respecto al año 2020. Esto habla a las claras de que hubo un desarrollo económico. Ahora, si uno ve el sector servicios, que es el sector del turismo, lógicamente, al no haber actividad hubo un perjuicio grande, pero se trabaja mucho para poder generar las condiciones de desarrollo en la provincia. Acá se pone de manifiesto lo que siempre decíamos, que cuando el municipio, el acompañamiento y la decisión del gobernador Gustavo Bordet, sumado al esfuerzo del presidente Alberto Fernández, cuando todos se ponen en línea con los mismos objetivos, planteando un mismo norte, las cosas empiezan a pasar con mucho más facilidad. Acá hay una muestra del apoyo a la producción. Nosotros conocemos el potencial productivo que tiene toda nuestra región, que tiene la provincia, y esto seguramente rápidamente va a redundar en beneficios, en más producción, más inversión, mayor empleo. Y bueno, esto nos alegra muchísimo porque rápidamente nos va a ayudar a sobreponernos de este difícil año que nos tocó vivir. Se manifiesta lo que es un hecho, que es el Programa Nacional de Aportes a los Parques Industriales. Hoy le toca a seguir, recibir un ANR de 43 millones de pesos. Creo que es importantísimo como para demostrar que desde Nación se está trabajando en ese sentido fuertemente para apoyar lo que es la industria, que es un generador de movimiento y de empleo nato. Contento, ahora le toca seguir, le va a ir tocando en los sucesivos distintos parques de la provincia. Pero bueno, esto demuestra a las claras que la intención de Nación y de provincia está en apoyar a la industria. No hay memoria de los últimos 4 o 5 años anteriores que haya, entre ríos, recibido un ANR para el sector industrial. Estamos hablando de un ANR importante que le va a permitir hacer toda una traza de asfalto a este parque industrial, lo que va a permitir generar la industria. Yo creo que la industria hoy es el motor de la provincia. Valor agregado, mano de obra, mano de obra indirecta. Feliz porque se está haciendo lo que se prometió.